¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo, Carpis! Muy buenas a todos, Carpis. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo algo diferente. Hoy se cumplen tres años desde que comencé mi andadura en YouTube. Tres años con muchas alegrías, con algún que otro troll, que eso no puede faltar, pero han sido tres años que en general han estado muy bien. Para agradeceros la fidelidad que habéis tenido muchos de vosotros en este canal, he decidido realizar un sorteo internacional en el que podáis participar todos y de esta forma agradecer, como digo, vuestra fidelidad al canal. ¿Qué es lo que vamos a sortear? Pues esta figurita Funko de aquí. Es la Tiffany de Funko, ya que en mi canal hablo mucho de Chucky y demás, pues veo bien hacer un sorteo de algo de Chucky. Aquí en este caso va a ser la Tiffany de Funko Pop original, obviamente. Pero hay ciertas bases que cumplir antes de participar. La primera de ellas es que tenéis que estar suscritos sí o sí al canal. Yo sé quién ha suscrito a mi canal porque me llega un email de cada suscripción, así que puedo observar y puedo ver enseguida quién está suscrito y quién no está suscrito de verdad al canal. Así que no se vale hacer trampas porque me enteraré. Y en el caso de que el ganador no esté suscrito, se realizará otro sorteo. Así que indispensable estar suscrito al canal. Y la segunda cosa indispensable es conseguir llegar a los 50.000 suscriptores antes del 1 de febrero. Es decir, el 1 de febrero tenemos que alcanzar la cifra de 50.000 suscriptores, alcanzarla o superarla y se realizará el sorteo. Si no se llega a esa cifra, pues se cancelará para otra ocasión más adelante. Esto es lo básico para poder hacer el sorteo. Pero, ¿cómo participáis vosotros? Pues muy sencillo. El sorteo se realizará a través de Twitter con un hashtag, el hashtag CarpeSorteo19. En este hashtag tenéis que poner vuestro nombre, o bien el nombre que usáis en un canal de YouTube, o el nombre que usáis en YouTube, o vuestro nombre con el que queráis que me refiera a vosotros en caso de ganar. Tan simple como, por ejemplo, hashtag CarpeSorteo19, John Carpe España. Solamente tenéis que hacer eso. Vuestro nombre y vuestro país desde donde participáis. Haciendo eso, ya entráis directamente en el sorteo. Si llegamos a 50.000, el sorteo se realizará en febrero a través de la web de sorteados. Así que será totalmente aleatorio y puede ganar cualquiera. Repito, esto será lo que se sortea y se necesitará 1. Que estés suscrito al canal. 2. Llegar a 50.000 suscriptores antes de el 1 de febrero. Y 3. Utilizar el hashtag CarpeSorteo19 con vuestro nombre y el país desde donde participáis. Dicho esto, solo me queda felicitaros el año. Agradeceros la fidelidad con la que estáis en el canal. Gracias a los comentarios, las visitas, todo lo que hacéis. Y ahora os toca trabajar a vosotros. Compartid este vídeo o cualquier vídeo del canal para poder llegar a los 50.000 suscriptores entre vuestros amigos o conocidos. Así que, por mi parte, nada más. Ya podéis participar en el sorteo, por si acaso se realiza. Y darle caña al hashtag a ver si conseguimos algo grande. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Da like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Gracias!